en el mundo actual la labor de diseño y planificación del hábitat ya no es un simple oficio de un proyectista en su estudio es una labor transdisciplinaria por la cual cada decisión tiene múltiples implicaciones en la vida de las personas el geodiseño es un enfoque contemporáneo que involucra la sostenibilidad económica social y ambiental en cada toma de decisiones de esta manera los equipos profesionales de arquitectos ingenieros y urbanistas deben trabajar en conjunto con el biólogo el climatólogo el economista el sociólogo el político y muchos actores urbanos más para articular sus propuestas con las comunidades afectadas en respuesta a esto ESRI ha impulsado sus distintas plataformas GIS para dar soluciones sostenibles inclusivas y colaborativas ArcGIS en todos sus soportes desktop pro y online city engine y geo planner son desde hace varios años recursos invaluables para proyectar bajo este novedoso enfoque el curso de geodiseño inteligencia geográfica para proyectos urbanos sostenibles eso de iniciativas sin precedentes de nuestra región y telemática como empresa líder en el cambio tecnológico en perú presentó su aporte para que la comunidad profesional sea protagonista en este proceso de profundas transformaciones en pro del futuro de nuestro país les esperamos es una excelente oportunidad para dar un enorme salto en la forma de trabajar y tomar decisiones urbanas y territoriales sostenibles